Buenos días, hoy te voy a mostrar como ahorrar batería en Turilmiget Neo3 para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar dos veces hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí una de esas opciones es el modo rodeo tría para ponerlo pulsamos una vez para desactivarlo pulsamos en el mismo botón además cuando pulsamos y sujetamos el icono entramos en los ajustes de la batería y aquí también tenemos la opción de activar el modo de super ahorro de energía además cuando entramos en modo ahorro de energía podemos activar una programación y aquí podemos elegir un porcentaje exacto y ahora cuando tu teléfono llega a esos por ejemplo 25% se va a activar el modo automáticamente y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.